La segunda edición del concurso Esos Música, organizado por Las Gae, ya ha escogido a los seis finalistas que competirán por ser la banda ganadora el próximo 6 de junio, en un evento que tendrá lugar en el 40 Café de Madrid. Los elegidos son Chaos por El Secreto, Valle Ziori por Gone Forever, Luca Wiccan por Dreaming, Polizones por Comeback Rock'n'Roll, En Magui Jarro por Una Pregunta Sin Contestar y Moa por Soy Como Soy. La iniciativa tiene como objetivo el fomento de la creación musical entre los jóvenes estudiantes. Desde El Gae estamos súper entusiasmados, porque es uno de los proyectos que nos acerca a los estudiantes, a los jóvenes en los colegios, para que saquen toda esa creatividad y esa iniciativa que tienen, y darles un poco de proyección pública, e incluso animarles en futuras carreras artísticas, que estamos, como veis, en un centro magnífico, con una calidad y una formación musical verdaderamente impresionante. Y ha contado con la participación de 269 grupos, pertenecientes a 136 centros educativos de la Comunidad de Madrid. Y tenía muchas, bueno, teníamos muchas ganas de presentar esta canción, entonces yo creo que era una oportunidad genial para ello. Que te da la oportunidad de enseñar lo que tú has, lo que has expresado con esta canción o lo que sea, a un ámbito más popular, no sé, que lo pueda ver más gente y eso. Que se valora mucho a los autores del pasado, grandes como Beethoven, Mozart, Bach, pero que también sería necesario mirar por los compositores de ahora. El ganador de esta edición interpretará la obra que ha presentado, junto con la cantante Conchita, que actuará en la gala para presentar su disco Zapatos nuevos. Al igual que Nacho Campillo, que interpretará temas de Animal Reset, de su nuevo proyecto Reino. Además de la dotación económica que irá destinada a la adquisición de material musical, a todos los finalistas se les dará de alta como socios SGAE, se registrarán sus obras y se les promocionará en las diferentes plataformas disponibles de la entidad de gestión. ¡Gracias!